En nuestro nuevo plan estratégico tenemos metas muy claras en tema de la gestión del talento humano y dentro de esas metas la evaluación del clima laboral es una de las piezas claves para alcanzar la mejora en lo que nosotros hemos definido como la gestión del talento de las personas aquí en la universidad. El clima laboral es una expresión o es una manifestación de cómo se sienten los colaboradores en su espacio individual de trabajo y colectivo. Es, yo diría, la evaluación más democrática que tenemos nosotros en el área de la gestión del talento humano porque recurrimos a la opinión de los miles de colaboradores que tiene la universidad y para nosotros su opinión es sumamente importante para la evaluación del clima. La gestión del clima laboral tiene no solamente como objetivo central el medirlo, sino justamente el promover su mejora continua y eso lo hacemos a través de talleres y actividades que desarrollamos con las unidades que luego de haber sido evaluadas pues alcanzan, digamos, niveles de clima que para nosotros están en la condición de mejora. Con ello se desarrolla a lo largo de ese año una serie de actividades con objeto de poder identificar dónde están las oportunidades de mejora del clima y trabajamos en estrecha colaboración con los jefes de unidades y con los propios colaboradores. Otro de los temas que creo que es importante resaltar es que la universidad en los últimos seis años ha venido mejorando de manera continua la evaluación del clima laboral. Eso realmente nos dice del compromiso enorme que han tenido los colaboradores y también los jefes de unidades para generar esta cultura de clima laboral cada vez en crecimiento, en mejora continua. Gracias por ver el video.